Llegó al país extraditado desde España el represor Julio Poch, acusado de participar de los denominados vuelos de la muerte de la última dictadura militar. Mañana el represor se ha indagado por el juez Torres. Megacausa ESMA en los tribunales de Comodoro Pi. Es el momento de los vuelos de la muerte. Y en este contexto, esta madrugada, llegó al país extraditado desde España Julio Alberto Poch, exoficial de la Armada. Julio Alberto Poch es un aviador que participó en los vuelos de la muerte durante la dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada. Esto se supo debido a las confesiones que él mismo hizo frente a compañeros de trabajo en Holanda, porque él se fue a Holanda y se dedicó a la aviación allá. Pertenecía como trabajador a una compañía aérea. Y ahí, en una circunstancia en que estaba en una cena con amigos, confesó su participación en los vuelos, dando detalles incluso hasta de cómo había que inclinar los aviones para que cayeran los cuerpos y demás. A raíz de esto, se solicita la extradición, que finalmente se concretó. Y llegó hoy a las cinco y media de la mañana. Mañana va a ser indagado. Se lo acusa por 400 casos, en realidad, considerando desde el momento en que él empezó a funcionar como aviador en la Escuela de Mecánica de la Armada, toda la gente que pasó por ahí y fue víctima de estos traslados, que era el eufemismo por el cual se nombraba los vuelos de la muerte y se tiraba la gente viva al mar. El testimonio de Poch es clave. Siempre se supo, gracias a los testimonios de las personas que salieron de los centros clandestinos de detención, cuál era el significado del eufemismo y de la palabra traslado. Pero creo que hoy poder juzgarlos, que estén acá y que se los pueda acusar de los crímenes que cometieron a todos, los que formaron parte de esta cadena, de este engranaje que permitió la represión sistemática a los que manejaban los aviones, a los que tiraban los cuerpos al mar, a los que secuestraron a la gente, a los que las torturaban, me parece que es precisamente apuntar a juzgar lo que fue el circuito del horror.